Adiós, te tengo que decir adiós, me estoy volviendo loco, 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 loco No quiero perder el control Abando mi pena en el coro Y dejando que me gane el rigor Deja que en ti, deja que en mi Tenga la llamo otra vez Si quieres agustar, pero prefiero decirte No quiero perder el coro No quiero perder el coro Y no quiero perder el coro